Estoy agradecida a esta iglesia, estoy aquí con ustedes hasta que Dios diga, hasta que Dios venga. Y bueno, para adelante y para el cielo, gloria a Dios. Y también quiero, tenía unas cuantas cosas más, pero usted sabe que lo voy a cortar. Lo voy a dejar ahí. Quiero leer el Salmo, gloria a Jesús. Voy a leer el Salmo 37.6 para cerrar. Gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero lo que esperan en Jehová, ellos, heredarán la tierra. Amén. Que Dios le bendiga, lo quiero mucho. Dios le bendiga, bendición a nuestra hermana Marisol. Y qué lindo es Dios que hoy es verdad, la tesorela de nuestra iglesia. Amén. Hacia adelante, hermana Marisol. Nuestra segunda parte, la hermana Maribel Frances. Bueno, que el Señor les bendiga.